El enfoque de mi tesis es la utilización política del derecho en el conflicto entre el independentismo catalán y el Estado español. Por lo tanto, mis investigaciones se encuentran a las intersecciones entre la sociología política del derecho, la sociología de los movimientos sociales y la sociología electoral. Desde la denuncia ante el Tribunal Constitucional del Nuevo Estatuto de Cataluña en 2006, los partidos políticos opuestos a la secesión catalana y las instituciones del Estado español hacen uso del derecho para luchar contra el movimiento independentista. El ejemplo más significativo seguramente es el juicio en 2019 ante el Tribunal Supremo contra los principales protagonistas del referéndum de 2017. Referéndum que yo he tenido la suerte de vivir en directo porque estaba haciendo un Erasmus en Barcelona y me ha apasionado hasta situación de conflicto muy compleja. Lo interesante es que aun que haya esta multitud de procedimientos jurídicos en contra de los representantes independentistas y de sus decisiones en favor de la secesión catalana, el movimiento independentista sigue mejorando sus resultados electorales y consigue cada vez más apoyos. Por lo tanto, el objetivo de mi tesis es demostrar cómo los independentistas revierten el uso político del derecho. En Sociología del Derecho y de la Justicia ya está muy bien demostrado que la justicia es un recurso que puede ser movilizado en los conflictos políticos, tanto por los gobernantes como por los gobernados. El interés teórico de mi tesis es centrarse en esta idea de reversión del derecho. Así, el derecho es un arma política. Pero no es solamente un gladio que permite lograr objetivos o un escudo que permite protegerse. Sería más bien un bumerán porque su trayectoria es muy compleja y es posible que se vuelca contra quien le ha puesto en marcha. Esta tesis se enfoca en el periodo que empieza en 2006, pero también está muy atenta a la trayectoria histórica mucho más larga del independentismo catalán y de este conflicto. Sobre todo, esta tesis quiere investigar los efectos de las decisiones políticas muy recientes. Y, por ejemplo, podemos hacernos esta pregunta. ¿Cambian todo el juego los indultos concedidos por Pedro Sánchez en 2021?